Cuenta la leyenda que si caminas cerca del lago por las noches, la sirena te atrapará. Me amas. Cada vez que cierro los ojos, ella está ahí mirándome. Roman vio a una mujer joven en el lago. Eso es imposible. Ella está muerta. Desde el primer día que la vi, no puedo olvidarla. Si la rechazas, te castigará y se llevará lejos a la mujer que amas. Ella se alimenta de nuestro amor. ¡Quieres vernos sufrir! Ella deberá perder la razón. No puedes matarla. Solo puedes ofrecerle tu vida. La sirena. Las mujeres del lago nunca te dejarán escapar. Me amas. ... Gracias por ver el video.